Un saludo fraterno para todos aquellos hermanos y hermanas que sirven en el servicio del canto litúrgico en la provincia eclesiástica de Costa Rica. Mi nombre es José Martín Calderón, servidor del canto litúrgico en la parroquia de San Ignacio de Loyola en Acosta y quisiera compartir con ustedes algunas diapositivas y algunos comentarios que hace un tiempo realicé sobre el documento de la Comisión Nacional de Liturgia. El cual se titula Instrucción para los Animadores del Canto Litúrgico. Es un documento que tiene ya varios años y es un documento sumamente importante para todos aquellos hermanos y hermanas que servimos en algún coro en el canto litúrgico en nuestra parroquia. Vamos a ir analizando cada uno de los temas que aborda este documento y también voy a agregar algunas diapositivas con algunos pensamientos personales sobre la experiencia del canto litúrgico. Así que empecemos. El documento inicia con una introducción que nos abre el camino para comprender cuál es la naturaleza del canto litúrgico, de nuestro servicio en el canto litúrgico. Primeramente, la Carta Apostólica Espíritus es responsa del Papa Juan Pablo II y nos dice claramente que la música en la liturgia tiene dos objetivos fundamentales. Uno es la santificación de los fieles y el otro la glorificación de Dios. Cuando analizamos estos dos objetivos, cabe entonces en este momento hacernos la pregunta ¿Estoy yo alcanzando estos objetivos con el servicio que doy en el canto litúrgico? ¿Estamos los compañeros y compañeras del coro, los servidores del canto litúrgico, realmente santificando a los fieles, santificando a nuestros hermanos del coro o santificándonos a nosotros mismos? ¿Y realmente con este servicio que doy del canto litúrgico, estoy glorificando a Dios? Esa pregunta debemos hacérnosla todos los días quienes somos servidores en el canto litúrgico. Y si no estamos cumpliendo con esos dos objetivos, debemos repensar cuál es nuestro servicio, cuál es nuestra intención de dar el servicio en el canto litúrgico. Siempre debemos tener recta intención en nuestro servicio, santificar a nuestros hermanos, santificarnos a nosotros mismos y dar gloria a Dios con nuestro servicio. La constitución conciliar Sacrosandum Concilium dice que la música y el canto son mucho más que una expresión artística. Son verdaderos canales de gracia y son medios de evangelización. Surge otra pregunta importante con estos dos medios, que son el canal de gracia y la evangelización. ¿Es nuestro servicio así? ¿Realmente nuestro servicio del canto litúrgico es un canal de gracia que lleva a nuestra comunidad a la oración, a interiorizar aún más el mensaje que se nos expresa en nuestra sagrada liturgia? ¿O más bien nuestro servicio es un motivo de división o es un motivo de distracción en la liturgia, en la Eucaristía? ¿Y también realmente nuestro servicio es un medio de evangelización o solamente la estamos utilizando, estamos utilizando ese servicio como una plataforma para mostrarnos a nosotros mismos y no a Cristo que es el centro de nuestra vida? El documento continúa con una parte muy importante, una primera parte que destaca la importancia de estar al servicio de la iglesia. La iglesia nos enseña claramente que el Espíritu distribuye sus diversos dones. Todos en la iglesia recibimos dones del Espíritu Santo. La animación del canto litúrgico constituye uno de esos dones, que tiene una característica muy importante, y no sólo en el servicio del canto litúrgico, sino en los demás servicios que se dan en nuestra iglesia. El canto litúrgico es un tesoro que no nos pertenece. El canto litúrgico no le pertenece al coro, le pertenece a la iglesia. Precisamente por eso es que aquellos que servimos en el canto litúrgico debemos formarnos con aquello que nos pide la iglesia para caminar de la mano de aquello que nos pide el santo magisterio de nuestra iglesia y así poder cumplir realmente con esos dos objetivos, que son la santificación de nuestros hermanos, de la asamblea eclesial y la glorificación de Dios. El ejercicio de este don del canto litúrgico implica algunos elementos importantes. Tiene principios que van más allá de la música. No vamos a la eucaristía, no vamos al servicio del canto litúrgico únicamente pensando en la música. La música no es el fin, porque la música juega un rol auxiliar en la eucaristía, en la liturgia. Es un medio para el encuentro con Dios. Y aquí viene una situación muy particular para aquellos que somos servidores de coros. A veces el canto litúrgico se torna en la iglesia como una batalla, una batalla del que sabe más, una batalla del que canta mejor, y cuesta recibir o dar una corrección sin que los hermanos o hermanas de un coro se enojen, se disgusten por aquella corrección. ¿Cómo corregir a esos hermanos del coro sin que se enojen? Debe darse siempre la corrección fraterna, y debe darse en dos direcciones. Yo debo saber dar la corrección fraterna a aquellos hermanos que la necesitan, y también debo saber recibir la corrección fraterna cuando un hermano me corrige. En la iglesia estamos para aprender, estamos para crecer, y en el canto litúrgico hay mucho por aprender, y por eso es necesaria la corrección fraterna. Si un coro, si un hermano o hermana que da servicio del canto litúrgico, está utilizando cantos que no son adecuados, o está utilizando la liturgia como un escenario para mostrar lo que sabe hacer en el canto o en la música, o está cometiendo algún error doctrinal con algún canto o utilizando cantos que no ayudan a que la asamblea participe, debemos hacer la corrección fraterna y buscar siempre la comunión. Por eso el ejercicio de este don del canto litúrgico también nos dice que el músico y el arte nunca son protagonistas. Los que somos servidores del canto litúrgico no somos protagonistas en la Eucaristía. El protagonista es Cristo. Y Cristo es el único que nos guía para poder glorificar a Dios y santificar a nuestros hermanos. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos conciencia de que somos servidores. El canto litúrgico está para servir a la iglesia. No es para que los servidores del canto se sirvan a sí mismos. Yo no voy a cantar, no voy a servir en el canto litúrgico, yo no estoy en el coro para servirme a mí mismo. Por eso necesitamos esa conciencia de que somos servidores. Y esa conciencia abre la posibilidad a recibir la corrección fraterna, a dar esa corrección fraterna de buena manera y también a ser obedientes con aquello que nos pide la iglesia. Somos servidores. A ejemplo de Cristo, servidor, como lo vemos en la imagen que lava los pies a sus discípulos. Pedro se negaba a que Jesús le lavara los pies. Y Jesús le da un ejemplo de lo que es el servicio. Nosotros también debemos ser servidores de nuestra parroquia, de nuestros hermanos con humildad y ser conscientes de que la liturgia y la música litúrgica no nos pertenece, sino que estamos ahí para enriquecernos de la liturgia y ofrecer el servicio a nuestra comunidad como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento importante que aborda el documento de la Comisión Nacional de Liturgia es el espacio dentro del templo que debe ocupar el coro. El espacio dentro del templo que deben ocupar los servidores del canto litúrgico. Y nos dice el documento que el coro es un miembro de la asamblea litúrgica. Por tanto, el coro no debe ocupar otro lugar fuera de la asamblea litúrgica. Como por ejemplo, algunos coros que se ubican arriba en el presbiterio o incluso algunos coros que ponen una especie de tarima para estar en un espacio diferente a los hermanos de la asamblea litúrgica. El coro debe estar con la asamblea litúrgica porque el coro motiva la participación consciente y activa de la asamblea litúrgica. Ese espacio dentro del templo debe tener algunos elementos importantes. El coro no sustituye a la asamblea litúrgica. Cuando en una liturgia, en una eucaristía, el coro no permite que participe la asamblea litúrgica, entonces no estamos cumpliendo con nuestra misión. Más bien, el coro, el animador del canto litúrgico, promueve, anima y orienta el canto de la asamblea para una participación consciente y activa. Y recordemos que la voz es un medio para elevar el espíritu al Señor. Por eso, debemos tener muy claro que la función de nosotros, servidores del canto litúrgico, es permitir que la asamblea participe del canto, para que pueda acercarse de buena manera con su oración y con su canto al Señor. Con respecto al uso de recursos, el documento nos dice que es importantísimo evitar convertir la liturgia en un recital. Hay un momento para cada cosa, y la liturgia es sagrada. La eucaristía es el fuente y culmen de la vida cristiana, por tanto no es un concierto, no es un recital. Y, teniendo conciencia de este elemento, debemos evitar relegar a los fieles, a simples espectadores. Si un coro llega a dar el servicio del canto litúrgico y canta cantos que son muy difíciles de interpretar para la comunidad, que no están en la tonalidad propia de esa comunidad, y que contienen elementos musicales que no son adecuados, se va a relegar a los fieles, a unos simples espectadores. Habrá momentos en que el coro puede cumplir esa función, pero la principal misión es hacer que los fieles participen de manera consciente y activa. Con respecto al uso de pistas, nos dice el documento de la Comisión Nacional de Liturgia que hay que tener prudencia y que deben usarse como excepción, ya que se debe velar por el principio de veracidad, velar porque los fieles puedan integrarse al canto y dar prioridad de la música litúrgica en vivo. Este es un tema un poco complejo y un poco polémico porque sabemos que muchísimos servidores del canto litúrgico en Costa Rica utilizan las pistas como una forma de dar el servicio y cuando se toca este tema, muchos hermanos que utilizan las pistas se sienten molestos, se sienten violentados en el servicio que dan. Es entendible, es difícil dar un servicio, se requiere tiempo de preparación. Sin embargo, la iglesia nos pide que sea como excepción y todos tenemos la posibilidad de aprender a tocar un instrumento. Entonces, si definitivamente no hay manera de utilizar un instrumento en vivo y se deben utilizar pistas, procuremos que las pistas sean adecuadas, que sean pistas con ritmos propios para la liturgia y que tengan la posibilidad de que la asamblea litúrgica pueda participar del canto. ¿Cuál es el instrumento más idóneo? Nos dice la Sacrosanthum Concilium. El órgano es el instrumento por excelencia. En Costa Rica, en la mayoría de parroquias, se utiliza la guitarra. Bueno, si no hay otro instrumento en la comunidad y se usa la guitarra, hay que usarla con prudencia también para evitar todo tipo de estrigencia, evitar abusos en la amplificación y recordar que la música acompaña el canto, no lo sustituye. En ningún momento una pista o una guitarra o un órgano, incluso un instrumento, debe estar por encima de la voz porque acompaña el canto. La voz es el medio fundamental para elevar el espíritu al Señor. Con respecto a la música instrumental, el documento nos pide claramente, nuestros obispos nos piden que no se debe sustituir el canto litúrgico por música instrumental. Y existen algunas excepciones cuando la liturgia lo permita, fuera del tiempo de cuaresma, por ejemplo, en entrada, en dones y envío, y esto debe ser conversado previamente con el sacerdote con el que preside la asamblea litúrgica para que no haya malentendidos. Asimismo, debemos asegurarnos de la idoneidad de dicha música. Si usamos música instrumental, debe ser música compuesta y pensada para la Eucaristía, porque si utilizamos música popular, estaríamos perdiendo el sentido del servicio que estamos dando. También es importante tomar en cuenta que dicha música instrumental no debe alargar innecesariamente el momento litúrgico, ya que la música está al servicio de la liturgia y no la liturgia al servicio de la música. Con respecto al tema de selección del repertorio, esto es un tema muy importante. Es uno de los temas en los que los servidores del canto litúrgico deben empeñarse más para prepararse. Y la selección del repertorio debe coordinarse con el presidente de la asamblea litúrgica. Eso quiere decir con el sacerdote u obispo que va a presidir la Eucaristía. Los cantos deben ser compuestos para la asamblea litúrgica y aprobados por la autoridad competente. Eso quiere decir que los cantos deben ser compuestos pensados para la Eucaristía y preferiblemente aprobados por los obispos o por la autoridad que ellos hayan designado. No se utilizarán cantos con temática sentimental o adaptados de melodías populares. Muchas veces se toma la melodía de un canto popular, de un canto romántico o un canto pop de moda y se le cambia la letra por una letra que hable de Cristo. Y eso es un error en la liturgia. Es lo que llamamos las parodias. Ningún canto popular puede ser interpretado durante la celebración litúrgica porque es una distracción. Yo pregunto en algunos momentos ¿Usted cantaría un gloria litúrgico en un cumpleaños, en una casa que está celebrando una fiesta? ¿O usted iría a cantar un santo litúrgico a un restaurante, a un bar? Muchos quizás pensarían que es descabellado, que hasta vergüenza daría hacerlo. Pero si da vergüenza cantar un canto litúrgico en un momento que no es el adecuado, en un momento secular por decirlo así, ¿por qué muchas veces metemos cantos populares dentro de la Eucaristía siendo lo más sagrado que tenemos la fuente y culmen de la vida cristiana? Solo les dejo la reflexión porque este es un tema muy polémico también con muchos hermanos que se molestan cuando se les corrige y se les dice que tal canto no es adecuado para la Eucaristía. Pero si no es adecuado un canto litúrgico para otro momento, entonces ¿por qué en la Eucaristía sí debemos meter un canto que no es para la liturgia? Continuamos con el tema de selección de repertorio. Recordemos que el canto debe dar unidad a la celebración, por eso los cantos deben ser bien seleccionados, deben tener una misma línea temática de la predicación o demás elementos celebrativos y su ejecución deberá estar acorde con el momento litúrgico. Por ejemplo, si estamos en momento de cuaresma, los cantos se caracterizan por la austeridad. Si estamos en tiempo de adviento, los cantos deben hablar sobre la venida de nuestro Señor. Señor, si estamos en tiempo de Pascua, los cantos deben hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El canto debe facilitar la oración. Y anteriormente lo decía, no debe ser un motivo de distracción para la asamblea litúrgica. El animador del canto se guiará siempre por el magisterio de la iglesia y no por criterios personales. Ahí en la imagen puse un semáforo para distinguir diferentes situaciones que se pueden dar. Cuando el semáforo está en verde, eso indica que los servidores del canto están apegados al magisterio de la iglesia. Si los servidores del canto litúrgico están haciendo chocar el magisterio de la iglesia con sus criterios personales y no se han decidido ni por uno ni por otro, sino que hacen una mezcla de ambos, muy posiblemente se está incurriendo en el error. Y cuando el semáforo está en rojo, es cuando los servidores del canto litúrgico desplazan por completo el magisterio de la iglesia y utilizan únicamente sus criterios personales para la selección del repertorio. Puede darse por desconocimiento, puede darse por que están muy apegados a un canto no adecuado, puede darse por terquedad, puede darse por falta de formación, entre otras situaciones. Recordemos que el animador del canto se guía por el magisterio de la iglesia. Se debe evitar el uso de cantos de corrientes protestantes. Este es otro tema también de discusión y tema de molestia para muchos servidores del canto litúrgico. Existen cantos de las corrientes protestantes que se han introducido en la liturgia, sin embargo, contienen elementos que contradicen completamente la fe de la iglesia. Yo siempre le comento a mis compañeros y compañeras del coro que nosotros cantamos la fe de la iglesia. Cantamos lo que la iglesia cree. No cantamos lo que creen otras iglesias que no son católicas con una teología que es contraria a nuestra fe. Cantamos lo que cree la iglesia y si lo que cree la iglesia es lo mismo que creen los servidores del coro, vamos por buen camino. Se deben respetar en la liturgia los espacios de silencio. Este es otro elemento importantísimo ya que muchas veces muchos hermanos de curos creen que en la Eucaristía debe haber música constante desde que inicia hasta que termina. El Papa Benedicto XVI hablaba de manera muy puntual sobre la importancia del silencio en la Eucaristía. El silencio es fundamental para la oración, para la cercanía con Dios y la música y el canto litúrgico deben estar al servicio de la liturgia y también deben permitir los espacios de silencio. Nos dice el documento de la Comisión Nacional de Liturgia que es muy importante practicar la modestia en el reconocimiento económico del servicio. Otro tema que también causa polémica entre los hermanos de coros. ¿Por qué vamos a servir en el canto litúrgico? ¿Por qué vamos a estar en un coro? Principalmente es para vivir nuestro bautismo, no para hacer negocio. Ahora, existen muchos coros, muchos hermanos que dan el servicio del canto litúrgico y cobran por su servicio. No está mal, la conferencia episcopal no lo está prohibiendo, sino que se pide la modestia en el reconocimiento porque ya cuando volvemos al servicio del canto litúrgico, un negocio, perdemos el rumbo y perdemos los objetivos del servicio del canto litúrgico. Si es necesario que algún coro, alguna persona reciba su ayuda económica porque es difícil trasladarse, es difícil mantener los equipos necesarios para dar un servicio del canto litúrgico moderadamente modesto, sin embargo, no debe ser lo principal. Debemos tener modestia en el reconocimiento económico, pedir una donación, una colaboración. Pasa que hay servicios de coros que ni siquiera respetan los lineamientos que nos pide la iglesia con respecto al canto litúrgico y cobran 100 mil, 200 mil colones hasta 500 mil colones por dar el servicio del canto litúrgico una hora y el servicio que dan no contribuye en nada con la liturgia. Se convierte la liturgia en un espectáculo, en un escenario, muchas veces con equipos estridentes, que superan incluso el volumen audible en esa liturgia y las personas que salen de esa liturgia lo único que recuerdan era lo que cantó el coro o tal canto que hicieron pero nunca interiorizaron el mensaje que nos da la palabra de Dios en la liturgia. yo les pregunto ahora con respecto a este tema de la selección del repertorio ¿de cuántos cantos dispone usted en su repertorio? ¿tendrá usted 30, 40, 50 o 100 cantos para dar el servicio del canto litúrgico? esto lo menciono porque se pueden dar dos situaciones existen servidores de coros que han servido por muchísimos años y tienen un repertorio limitado digamos de 50 o 100 cantos y de esos 50 o 100 cantos la mitad son cantos no aptos para la liturgia y también se da la situación de aquellos servidores del canto litúrgico que manejan un repertorio muy amplio y que utiliza demasiados cantos diferentes sin respetar el tiempo de interiorización de la asamblea litúrgica ¿cuántos cantos nuevos introduce usted en el repertorio de la asamblea litúrgica? si usted no introduce ningún canto y utiliza los mismos 50 cantos durante todos los años de su servicio está privando si usted está privando a su asamblea litúrgica de una riqueza maravillosa y si usted introduce demasiados cantos en cada año litúrgico también está privando a la asamblea de aprenderse los cantos adecuadamente y de que haya un aprendizaje adecuado de la asamblea litúrgica y ¿qué situaciones impiden enriquecer el repertorio? ¿qué es lo que pasa en la mayoría de servidores? hay falta de recursos no económicos sino que no saben dónde encontrar los recursos para aprender más cantos litúrgicos el confort muchos servidores de cantos del canto en la eucaristía están tan acomodados en esos 50 cantos que tienen que no quieren aprender más porque piensan que no es necesario también se puede dar por desconocimiento porque nadie les ha enseñado o no han buscado por falta de tiempo porque consideran que eso ocupa mucho tiempo entonces mejor nada más uso lo que sé lo que tengo para no tener que invertir más de mi tiempo por dudas y por temor a introducir otros cantos porque muchos quizás crean que no pueden aprenderse otro canto y yo lo he visto eso en muchos hermanos servidores de cantos que tienen ese temor y no se animan a ir más allá en el aprendizaje o también muchos que consideran que la asamblea no puede aprenderse más cantos que con los que tiene suficiente y que como siempre ha sido así debe seguir siendo así sin embargo yo siempre le hago que piensan así ¿cómo se aprendió usted los cantos que ya se sabe? ¿cómo los aprendió la asamblea? ya usted buscó apoyo y ya usted lo intentó porque si usted conoce 10, 15 o 20 cantos fue porque en algún momento los aprendió alguien se los enseñó igualmente la asamblea litúrgica esos cantos que la asamblea ya canta al unísono para alabar a Dios alguien los enseñó en la liturgia y la asamblea los interiorizó entonces creer que la asamblea no puede aprender más cantos es privar a la asamblea litúrgica de una riqueza en el canto litúrgico que es bastante amplia por eso yo les digo si la iglesia posee tanta riqueza espiritual y teológica en el canto litúrgico ¿por qué negamos a nuestra comunidad eclesial esa riqueza? ¿somos realmente servidores del canto litúrgico? ¿o nos estamos sirviendo a nosotros mismos? ¿o estamos dejando que nuestras limitaciones nos impidan aprender más cantos litúrgicos? ¿nos impidan aprender a formarnos? ¿podemos ir más allá? ¿podemos enriquecer a nuestra comunidad con el canto litúrgico? ¿cómo hago entonces? para enriquecer el repertorio hay que buscar apoyo hay que investigar creer que podemos hacerlo primeramente buscar formación y animarnos a hacerlo y estudiar para que poco a poco para que paso a paso podamos ir ampliando el repertorio de nuestra comunidad si usted incluye un canto por año litúrgico por cada tiempo litúrgico usted va a enriquecer a la comunidad no es que usted tiene que enseñarle a la asamblea litúrgica 100 cantos cada año un canto por tiempo litúrgico es suficiente para enriquecer el repertorio y aquellos cantos que ya son parte de la asamblea litúrgica seguir utilizándolos y permitir que ingresen otros que enriquezcan la fe y que enriquezcan el servicio del canto litúrgico hemos terminado la primera parte del documento y ahora vamos a conversar sobre los dos grandes tipos de cantos les recuerdo que muchos de los comentarios y de las diapositivas que estoy comentando no son parte del documento sino que son reflexiones personales que parten de la experiencia en el servicio del canto litúrgico y también de lo que la comisión nacional de liturgia nos ofrece en ese documento vamos a ver los cantos que son un rito en sí mismos y son todos aquellas que incluyen las partes del ordinario de la misa cuáles serían esos cantos que están hechos para ser cantados esas partes del ordinario de la misa que están hechas para ser cantadas el señor ten piedad el gloria el salmo responsorial el verso antes del evangelio el credo santo y el padre nuestro como hago entonces con tantos cantos del ordinario de la misa porque usted puede encontrar cien ten piedad cien gloria cien santos entre otros cuáles cuáles utilizar bueno apréndase uno o dos para cada tiempo litúrgico y hágalos parte de la asamblea litúrgica sea constante en su uso y principalmente busque que sean aptos para cada momento litúrgico por ejemplo en el tiempo de cuaresma el canto del santo va a ser un canto sobrio que permita que la comunidad reflexione sobre el tiempo de cuaresma en el tiempo de pascua podemos utilizar un santo que tenga otra dinámica y que refleje la alegría del tiempo de pascua para fortalecer el repertorio del ordinario de la misa hay que recordar algunos elementos de cada tiempo litúrgico el adviento es tiempo de espera navidad es tiempo de alegría y epifanía cuaresma es tiempo de reflexión y austeridad pascua enfatiza la resurrección el tiempo ordinario es principalmente sobre la esperanza teologal con estos elementos vamos a seleccionar adecuadamente esos cantos del ordinario de la existen los cantos que son un rito en sí mismo que son estrictamente una musicalización de los textos del misal romano no se pueden sustituir con otros cantos y no pueden utilizar melodías no litúrgicas estos elementos son muy importantes porque estos cantos no se pueden modificar no se pueden cambiar y los cantos que son un rito en sí mismo toman todo el tiempo que requieran por ejemplo si estamos cantando el himno de gloria no podemos parar a la mitad del himno de gloria porque pensamos que está durando mucho y cantar solo la primera estrofa y el estribillo por ejemplo y detenernos el canto de gloria se empieza y se termina completo porque son cantos que son ritos en sí mismo igual también que el santo y los otros cantos que estamos viendo que son un rito en sí mismo el tempiedad es una aclamación gozosa al dios que nos mira con la ternura propia de un padre amodoso y subraya la bondad del señor y no la fragilidad de quienes le imploramos por tanto el tempiedad no se sustituye por ningún otro canto penitencial y se debe coordinar con el presidente de la asamblea litúrgica para evitar que haya duplicidad por ejemplo cuando el sacerdote hace el tempiedad a manera de tropos que dice algún tropo o alguna aclamación y después se canta tempiedad dice otra aclamación otro tropo y se dice cristo tempiedad vuelve a decir un tropo y se dice señor tempiedad con respecto al salmo responsorial el salmo por su naturaleza exige su ejecución cantada y no puede sustituirse por ningún otro canto por lo que únicamente deben cantarse el estribillo y las estrofas propuestas por el leccionario de la misa si los hermanos servidores del canto litúrgico llevan otro canto porque dice salmo tal y no concuerda con el que está en el leccionario de la misa estaríamos incurriendo en error y estaríamos privando a la asamblea de ese salmo que es acorde con la temática que nos ofrece la liturgia en ese día con respecto al versículo antes del evangelio o al verso antes del evangelio este verso se canta antecedido y precedido por el aleluya por la palabra aleluya durante el tiempo de cuaresma se debe cantar una de las aclamaciones propuestas en el leccionario que son aclamaciones sustitutivas para la aleluya en tiempo de cuaresma en cuaresma no se canta aleluya el verso antes del evangelio clarifica y da pleno sentido a la proclamación del evangelio y se canta de pie esto es muy importante suele suceder que los hermanos que están haciendo el canto de la aleluya y el verso antes del evangelio inician a cantarlo y la asamblea permanece sentada es un canto que debe hacerse de pie y no se sustituye por ningún otro canto debe llevar el verso antes del evangelio y debe cantarse aleluya como corresponde con respecto al gloria el credo el santo y el padre nuestro son cantos rituales y su texto no se sustituye ni se altera no debe cantarse con melodías no litúrgicas como cuando tomamos una melodía popular y adaptamos la letra del padre nuestro por ejemplo y cuando por ejemplo se canta padre nuestro se debe omitir el amén al final porque el amén no va en ese momento sino que se hace después de las palabras del sacerdote existen otro tipo de cantos ya vimos los cantos que son un rito en sí mismos ahora vamos a conversar sobre los cantos que acompañan un rito los cuales se entonan mientras se realiza una acción ritual y su duración depende del momento litúrgico aquí vemos algunos ejemplos el canto de procesión de entrada presentación de dones fracción del pan el canto de comunión y el canto de procesión de envío con respecto al canto de procesión de entrada es parte de los ritos iniciales dispone a la asamblea para participar en la liturgia y su escogencia debe estar acorde con la liturgia del día y que tengan una perspectiva comunitaria lo ideal es cantar la antífona de entrada del misal romano si usted no sabe que canto debe utilizar váyase al misal romano váyase a la misa de cada día en la que vienen las antífonas y lea la antífona y esa antífona si usted puede cantarla mucho mejor y si no esa antífona le va a guiar para escoger un canto adecuado la duración del canto de procesión de entrada dura mientras el sacerdote se desplaza hasta el presbiterio o sede y debe terminar en ese momento inclusive si se da la insensación del altar el coro debe continuar cantando hasta que el sacerdote llegue a la sede y no se trata de cortar el canto de inmediato sino que prever el momento en que el sacerdote va a llegar para saber cuantas estrofas de ese canto de procesión de entrada hacer durante ese momento con respecto a la presentación de dones se distingue claramente del ofertorio que es el nombre antiguo el canto de ofertorio decíamos antes bueno hay que decir canto de presentación de dones porque es el momento en que se presentan los dones al altar momento de orden práctico se lleva el pan y el vino al altar para que después el sacerdote los ofrezca por la comunidad ante Dios no deben tener apariencia de súplica o petición y se debe dejar de lado toda idea de ofertorio ya que no es precisamente el momento del ofertorio el canto de presentación de dones debe tener esa temática de entrega y de fraternidad y termina cuando el sacerdote concluye la presentación de los dones salvo cuando hay incienso para el altar podría limitarse únicamente al momento de la preparación de los dones en acuerdo con el sacerdote sobre el rito de la paz recordemos que el rito de la paz es un gesto sobrio y sin canto se podría acompañar con canto en situaciones bien calificadas y conversadas previamente con el sacerdote y nunca sustituye el canto del cordero de Dios pasa muchas veces que los hermanos del servicio del canto litúrgico si entonaron un canto para el momento de paz y lo extienden y ese canto del momento de paz sucede cuando el sacerdote ya está partiendo el pan o también se da cuando terminan el canto de paz y no paran la música y empiezan de una vez con el cordero debe haber una separación recordando que no existe el canto de paz sin embargo si se solicita si se da esa situación el canto del cordero debe respetar su momento y su forma de cantarlo el cordero de Dios acompaña la fracción del pan ni se anticipa ni se extiende más allá de lo necesario debe iniciar al mismo tiempo que la fracción del pan y finaliza cuando se termine de partir el pan consagrado no se sustituye por ningún otro canto ¿cómo se puede hacer el canto del cordero de Dios? si se extiende mucho el momento en que el sacerdote parte el pan entonces podemos repetir cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tempeas de nosotros cuanto sea necesario pienso en las eucaristías que son solemnidades que son de fiesta el 2 de agosto en la basílica de los ángeles que son miles de participantes y los obispos duran bastante repartiendo y partiendo el pan en los copones entonces se extiende esa primera estrofa y cuando se finaliza se canta cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz con respecto al canto de comunión recordemos que no es un momento intimista esto nos dice el documento de la Comisión Nacional de Liturgia ni ese espacio de oración personal es principalmente tiempo de súplica comunitaria para fortalecer la unión eclesial y por eso los cantos deben tener esa temática de unión eclesial de comunidad lo ideal es cantar la antífona de comunión que está en el misal romano o guiarse con esa antífona para la selección adecuada del canto a utilizar los cantos deben tener temática eucarística no de adoración porque para eso tenemos el momento de la obra santa para la adoración eucarística es tiempo de contemplar tiempo de contemplar lo que significa el sacramento de la entrega de Cristo por lo que debemos buscar cantos que aseguren la comunión con los hermanos que enfaticen esa dimensión eclesial no se debe utilizar ningún canto estrictamente mariano porque la eucaristía es siempre un acto de culto trinitario hay cantos de culto trinitario que mencionan a María y hay cantos que son explícitos como una veneración a nuestra madre María por tanto esos cantos que solo mencionan a María no son propios para el momento de comunión debe concluir el canto de comunión cuando los fieles hayan recibido las especies eucarísticas después de la comunión debe haber un espacio de meditación y oración personal preferiblemente un espacio de silencio y podría estar acompañado por un canto sin embargo no conviene como hablábamos anteriormente que la música absorba los espacios de silencio y si se va a hacer un canto después de que se haya terminado de repartir la comunión debe también ser conversado previamente con el sacerdote para evitar cualquier situación que irrumpa en ese momento tan importante en el que está la asamblea litúrgica con respecto a la procesión de envío el documento nos dice que la fórmula pueden ir en paz no es una frase conclusiva es un momento de apertura de dimensión misionera esto es muy interesante porque quizás muchos hemos tenido la concepción de que después de que el sacerdote dice se pueden ir en paz se terminó la misa y podemos cantar cualquier cosa que queramos sin embargo la eucaristía no termina con el poder en paz sino más bien se amplía durante la semana porque es el alimento del católico el alimento de aquellos que creemos en cristo para vivir de manera cristiana durante la semana por eso los cantos deben tener una dimensión misionera marcados por la temática del envío apostólico de la misión que recibimos en la eucaristía no se deben tampoco utilizar cantos de acción de gracias ni cantos marianos estrictamente esto es lo que nos pide el documento de la comisión nacional de liturgia entre otras consideraciones aparte de los cantos que se han mencionado no se deben introducir más cantos durante la celebración de la eucaristía pues se corre el riesgo de alterar su ritmo propio no se deben introducir cantos eucarísticos o interpretaciones instrumentales en el momento del relato de la institución comúnmente conocido como consagración muchos hermanos del servicio del canto litúrgico sienten como que hay un vacío por el silencio y ponen música instrumental muchas veces no adecuada o ejecutan algún canto en ese momento que es un momento propio para el silencio un momento propio para la contemplación de lo que está sucediendo en la liturgia voy a hacer algunas reflexiones tomando en cuenta todo lo que hemos conversado de este documento aparte de las demás reflexiones que yo he introducido en el tema con respecto al motivo por el cual soy servidor del canto litúrgico yo siempre le pregunto a mis hermanos del coro y a los hermanos que conozco y con los que he compartido alguna formación para que estoy en un coro cual es el motivo por el que yo deseo dar un servicio en el canto litúrgico principalmente para vivir el bautismo para vivir el llamado a la santidad que nos hace el señor por medio de la iglesia y del servicio el canto litúrgico ha de ser fuente de comunión qué pasa si el canto litúrgico se vuelve un campo de batalla vamos a alejarnos de la comunión a la que nos llama Cristo y cuando se dan este tipo de temas de formación cuando se dan lineamientos sobre el canto litúrgico muchas veces hay división entre los servidores del canto litúrgico porque muchos queremos anteponer nuestros criterios personales y nos olvidamos de que debemos guiarnos por el magisterio de la iglesia si mi servicio en el canto litúrgico está siendo motivo de división debo replantear mi servicio debo replantear el motivo por el cual entré a participar en el coro en la parroquia no puede ser el canto litúrgico motivo de división recuerden que los que ejercemos un servicio en el canto no somos los protagonistas sin embargo vemos en muchas parroquias hermanos de coros si se pueden llamar así que tienen una eterna rivalidad y el coro de seis de la mañana va saliendo y se topa con el coro de diez y en lugar de darse el saludo fraterno y ofrecerse la ayuda que puedan se distancian o se hacen malas caras porque quizás uno piensa que lo hace mejor que el otro porque cada uno quiere mantener su verdad pero la única verdad es la verdad que nos enseña Cristo y si el servicio del canto litúrgico no nos ayuda a unirnos más en la parroquia algo no está caminando muy bien por eso es importante si estamos dando servicio del canto litúrgico establecer un reglamento para los hermanos que están allí buscar la formación adecuada y buscar interiorizar algunos valores fundamentales como el espíritu de servicio amor por la eucaristía porque la eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana ser perseverantes en el servicio tener disciplina porque un servidor del canto litúrgico que no tenga disciplina va a privarse y va a privar a la asamblea litúrgica de la riqueza del canto litúrgico tener alegría no puede ser posible que haya hermanos de coros que no expresen alegría en el servicio que dan y esto aplica para cualquier otro servicio en la iglesia fundamental lo que conversamos anteriormente la fraternidad el respeto la humildad en el servicio que doy ser consciente de mis propias limitaciones para saber pedir ayuda cuando la necesito y también saber dar ayuda a aquel que lo necesita es fundamental la puntualidad en el servicio del canto litúrgico y no se puede dejar de lado la oración vivir cada canto como una oración al señor y también tener los espacios de oración para que nuestro servicio sea realmente aquel que santifique a los hermanos y que glorifique a Dios ese es un tema importante para los hermanos que dirigen coros para los que son líderes en el servicio del canto litúrgico Dios ha puesto en nuestras manos un rebaño y nos llama a cuidar de ese rebaño que nos ha confiado por eso el que dirige el servicio del canto litúrgico debe cuidar ese rebaño con recelo debe formarse debe estudiar debe saber corregir de manera fraterna y principalmente debe buscar comunión para que así la asamblea litúrgica pueda enriquecer su vida espiritual no puede ser que existan coros o servidores de coros que viven en división constante por la música por el canto por los criterios personales porque no se hicieron las cosas como yo quería y no disfrutamos no vivimos plenamente la fraternidad el canto litúrgico el servicio del canto litúrgico es camino a la santidad porque requiere un esfuerzo de vida de fe requiere que demos el ejemplo requiere que estudiemos que nos formemos no puede haber un servidor del canto litúrgico que no quiera formarse que no quiera aprender música que no quiera compartir con sus hermanos existen hermanos que tienen coros que más bien parecen una secta que un coro son completamente cerrados no permiten que nadie entre porque arruina su estilo o su música y ese no es el sentido del servicio del canto litúrgico aprendamos a compartir aquello que hemos recibido como un don gratuito con los hermanos y que el canto sea un motivo de comunión y que sea ese caminar hacia la santidad siempre le digo a mis hermanos de los coros con los que he compartido primero somos iglesia primero somos hermanos y luego cantamos nuestra fe luego cantamos la fe de la iglesia somos iglesia que canta su fe no somos otra cosa somos iglesia que canta su fe si no cantamos la fe de la iglesia si no somos hermanos no podemos cumplir con los objetivos del servicio del canto litúrgico que son la santificación de la asamblea litúrgica y la glorificación de Dios el centro del servicio del canto litúrgico es Cristo que nos llama a vivir en comunión con el servicio para hacer iglesia para construir cada día más su iglesia en fraternidad que ningún hermano se vaya con el corazón lastimado por un mal gesto de los servidores del canto litúrgico que la experiencia de estar en un coro que la experiencia de cantar en la iglesia sea una experiencia de comunión y de cercanía y de cercanía con Dios bueno hermanos es un gusto haber compartido estos comentarios estas reflexiones basados en el documento de la comisión nacional de litúrgica en Costa Rica en Costa Rica quiero dejarles algunos enlaces que son muy importantes con respecto al apoyo sobre el canto litúrgico la página fuente y cumbre que publica cada semana cantos recomendados para la liturgia la página de servicios coinonía que mantiene siempre un calendario bíblico litúrgico donde ustedes pueden encontrar todas las lecturas para preparar ese servicio del canto litúrgico también está la página música litúrgica que contiene una gran riqueza para poder formarnos y la última página música litúrgica pero con K blogspot.mx que contiene todos los elementos necesarios para que usted se forme aparte de todos los documentos de la iglesia que hablan sobre el canto litúrgico que son una gran riqueza y que quizás no nos alcanzaría la vida para poder estudiarlos todos pero ahora tenemos muchas herramientas para poder aprender y enriquecer a nuestra comunidad en el canto litúrgico muchas gracias mi nombre es José Martín Calderón servidor del canto litúrgico en la parroquia de San Ignacio Loyola en Acosta y les queda mi correo por si puedo servirles en algo y recordemos que somos iglesia que canta su fe gran riqueza y gracias 3 Gracias.